...del partido de la Ocrata en España. Don Sergio Cebolla, muy buenas noches. ¿Qué noticias tenemos acerca de esa querella que han presentado ustedes ante el Supremo, aparte de otra denuncia ante un juzgado, no? Nosotros presentamos el día 3 de febrero, presentamos lunes, presentamos una medida de aseguramiento de pruebas ante el Tribunal Supremo antes de presentar la querella. ¿Por qué? Porque vimos en los medios de comunicación que había presiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de que tenían miedo de que fueran a destruirse las pruebas y las grabaciones. Entonces, el 3 de febrero ya presentamos esas medidas cautelares ante el Tribunal Supremo. El día 7 presentamos una querella contra Ávalo en el Tribunal Supremo. Es decir, el lunes las medidas cautelares. El viernes presentamos la querella. Y como veíamos que en una semana el Tribunal Supremo no había respondido a nuestras medidas cautelares, el día 10 presentamos ante el juzgado de instrucción una querella pidiéndole que contra todos aquellos funcionarios de autoridades que hubieran ordenado la inaplicación de la ley de trajería en el caso de Delsigate o en el caso de Delsig Rodríguez. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Porque veíamos que el Supremo no actuaba. Entendíamos que una semana era de sobra para que hubiera mandado incautar las grabaciones exteriores e interiores del aeropuerto, requisar el plan de vuelo del Falcon tanto a la entrada como a la salida, y el vuelo comercial en el que se marchó y el registro de pasajeros del vuelo comercial en el que se marchó Delsig Rodríguez. Entonces, impedimos que las incautaran, no solo que no las borraran, sino que estuvieran bajo custodia de Fuerza y Cuerpo Social de Estado o de los jueces para que la cadena de custodia y la autenticidad de esas grabaciones no se destruyeran. Entonces, eran muy importantes esas medidas cautelares. Y bueno, ayer nos llevamos la alegría de que una jueza tomó la decisión de ver que había indicios de delito y de mandar, mandó que no se borraran. Bien, pues esperemos que se custodien bien, porque usted recordará el chivatazo del bar Faisán. Resulta que cuando se pidieron las cintas salían trocitos que parecían editados y el resto estaba todo en negro. No se podía conceptualizar absolutamente nada. Por eso nosotros, con la medida cautelar de orden de que no se borren no es suficiente. Hemos pedido que se incauten, que se custodien y se estén a buen recaudo para que no se pueda cuestionar la autenticidad de las mismas. Y después, algo que también es muy importante, no solo las grabaciones, sino el orden de vuelo, el plan de autorización de entrada en vuelo en territorio español y la autorización de salida, ¿a quién la dio? Porque en el plan de vuelo tiene que venir el número de autoridades, el código de autoridad que está previsto con el Ministerio de Exteriores para que diga si venía del SIR Rodríguez y si se sabía o no, no se sabía. Entonces, es muy importante que eso tampoco se destruya. ¿Cree usted que hay indicios de delito con respecto al señor Ábalos? Porque lo que hay es una mentira flagrante, pero ahí ya le pillamos. Dijo mentira y tuvo que corregir y ha estado inventando diferentes versiones. ¿Pero el delito usted cree que ha cometido? A ver, el delito, la prevaricación administrativa del 404 del Código Penal es dictar una resolución injusta sabienda. Es decir, la resolución no tiene por qué ser expresa, puede ser en voz. Entonces, injusta, manifiestamente y palpablemente ilegal. Y además, sabienda lo demuestra con el cambio de versiones, que había dolo. ¿Por qué no lo reconoce desde el principio? No lo reconoce porque, evidentemente, sabía que esta señora no podía entrar ni en espacio aéreo europeo. Es decir, el hecho de la autorización de sobrevolar espacio aéreo ya es prevaricar. Y también el aterrizaje, bajar el espacio aéreo y que se marche por un vuelo comercial sin que se le aplique la ley de extranjería, que tendrían que haberla detenido, la tendrían que haber deportado. Entonces, estamos hablando de que ahí, presuntamente, es un delito de prevaricación de manual. Usted ha pedido que se llame a declarar a José Luis Ábalos, pero también que presten declaración todos los que estuvieron presentes en esa reunión. Claro, nosotros hemos pedido que se identifiquen y se tome declaración a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estuvieron en el operativo, a todos los guardias de seguridad, a, por supuesto, a José Luis Ábalos, a todo el personal funcionario o asesor del Ministerio del Interior, del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Transporte, donde estuvo Ábalos. Incluso hasta el personal de Skyballet y el personal que atendió en las salas VIP, porque eran dos, a todo el personal que le atendió que se identifique y se le tome declaración. Incluso, previendo que pudieran las cámaras, las grabaciones desaparecer, solicitamos que nos aportaran hasta los contratos, las facturas y los gerentes de las empresas cómo habían pagado y quién había pagado los servicios que le prestaron a la comitiva de Delsi Rodríguez. Entonces, hemos pedido todas las pruebas posibles para que, sin que fueran imprescindibles las grabaciones, se acreditara que allí habían estado y que habían entrado en espacio europeo. El simple hecho de que hubieran entrado en espacio aéreo nacional y hubiera contravenido la norma, pero aún así da la impresión de que no solo aterrizaron, sino que pisaron territorio español y atravesaron controles sin ningún tipo de que fueran sometidos a control de ningún tipo. Claro, es decir, aquí hay un debate que es deliberado y buscado, que es, ¿estaban espacios de tránsito? ¿estaban espacios Schengen? ¿estaban España? ¿no estaban España? Es que el hecho de sobrevolar espacio aéreo ya lo tiene prohibido, con lo cual ya ahí hay un… Quien autorizó el aterrizaje ya prevaricó, porque no lo podía, sí lo sabían, claro. Eso es lo que tenemos que… Para eso se han pedido las pruebas, para que se acredite si verdaderamente la versión es de que no lo sabían, es cierto o no es cierto, ¿vale? Entonces, ahí ya tienes el delito de prevaricación porque es manifestamente legal. Después tienes el del tránsito, que también está acreditado porque lo reconoce el propio Ávalo de que se despidió de ella en la terminal ejecutiva. Eso es territorio, tiene que pasar por el control para entrar en la terminal ejecutiva. Y después, si se logra acreditar que el equipaje de la comitiva de Delsi y Rodríguez había efectos económicos, también una provisión de entrar a efectos económicos y una obligación de incautarlos. Bueno, hablan de 40 maletas que fueron descargadas de la bodega del avión, que fueron cargadas en vehículos de la Embajada de Venezuela en España y que se los llevaron. A partir de ahí son especulaciones acerca de si transportaban oro procedente de Venezuela o dinero, pero eso no se sabe. Claro, eso no se sabe y nuestra querella no se basa en eso, se basa en el delito de prevaricación. No hemos reservado el derecho y la opción de ampliar la querella si se acredita que hay más delitos y por otros motivos. Ahí es donde está la clave de la cuestión, ¿no? Las cintas de seguridad del aeropuerto todavía no las hemos visto, pero lo que sí hemos leído es la declaración ante notario de un vigilante jurado que estuvo presente esa noche, que ha declarado todo esto y que debido a haberlo hecho ha sido expedientado por su propia empresa. Y él da fe de que efectivamente sí atravesaron esos controles sin que fueran sometidos a ningún control de pasaportes de seguridad de ningún tipo. O sea, el que tiene es absolutamente indignante que la persona que ve la obligación cívica y moral de denunciar un delito sea el represaliado en este país. Es decir, aquí tenemos una asignatura pendiente y estamos a la altura de los peores países actualmente. En Europa se está aplicando, se tiene que aplicar ahora mismo lo que es el estatuto del denunciante y tenemos que transponer la directiva europea. Es absolutamente indignante y la ha cumplido con su obligación cívica y moral que es colaborar con la justicia. Entonces, es el mundo al revés, ¿no? El mundo al revés. Eso parece. Alex, qué impresión...